Este equipo ha demostrado cosas a lo largo de los años y cosas muy grandes, cosas que muchos equipos no han logrado a lo largo de su historia. Yo creo que sí que podemos, estamos confiantes y yo creo que podemos conseguir grandes cosas. Nosotros estamos preparados para iniciar jugando, para salir desde el banquillo e incluso con la decisión del míster de no jugar. Nosotros día a día estamos con otros compañeros, respetamos y queremos a los compañeros que tenemos en el vestuario. Estamos preparados para cualquier decisión que se tome, en conjunto, claro. Y sea lo que sea para beneficiar el equipo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Messi es un ganador nato. Ayer tuvo la valentía y el valor de coger el balón, coger la responsabilidad y chutar el penalti. Lo falló, pero bueno, son cosas que pasan. Y claro, tenemos al mejor jugador del mundo. No hay una dependencia, pero sí hay que explotarlas y utilizar las virtudes de cada uno. Y más, si tenemos a jugadores como él, vamos a intentar apoyarnos en él, tanto en él, en Xavi, como... Es que estoy hablando de dos y hay muchos más. Así que creo que no, que no hay una Messi dependencia. Aparte de la garra, de la raza que tiene Carlas, yo creo que ha sacado su calidad en medio de Mestalla, que ya es un campo difícil y no significa por la edad, es simplemente por la valentía de poder hacer una cosa de esas y siendo central. Creo que es para quitar ese sombrero y agradecer, porque es muy bonito para el fútbol también.